¿Cómo están? Aquí les traigo algunas curiosidades sobre Merlina, la chica que está acaparando las tendencias últimamente. Hablemos del épico baile que protagonizó Jenna Ortega durante la escena que tenemos aquí atrás. Ya que ella misma fue quien creó los pasos de la coreografía y obviamente esto llevó tiempo de preparación porque se basó en algunos jóvenes góticos que bailaban en las discotecas por ahí de los años 80. Pero sin duda trajo frutos porque los trens de TikTok con su baile se hicieron virales. Además a lo largo de la serie muy pocas veces vemos que el personaje de Merlina parpadee y esto se debe principalmente a que el director Tim Burton quedó fascinado durante la grabación de una escena en donde Jenna Ortega de manera espontánea dejó de parpadear y a él le hizo pensar que estaba totalmente empatando con el personaje. Así que entró en personaje y le pidió que siguiera así durante todo el rodaje. Finalmente si miran de cerca podrán darse cuenta de que Merlina siempre lleva colores como el blanco o el negro. Y esto es con la finalidad de crear un impacto visual con su alrededor de colores así como lo podemos ver por aquí. La atención se centra automáticamente en la actriz.